¡Tengo que revelar tu edad, Cintia! ¡No quiero! ¡Espérate! ¡Chad, espérense! ¡Espérense, culiao! ¿Qué ya tenía esta mujer en el dos mil... Estamos bien, estamos bien, estamos bien Estamos bien, chad, no se preocupen Estamos bien, estamos bien, güey Estamos bien, estamos bien ¡Ah! Me asusté Estamos bien, güey, estamos bien, culiao ¡Nos hitamos!